Mi alma bonita, nunca olvides que mereces estar en entornos que resalten tu ternura, no tu instinto de supervivencia. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, nadie llega a su tierra prometida sin antes pasar por su desierto personal. La incertidumbre y el caos son el suelo fértil para la renovación. La persona que vendrá a salvarte eres tú mismo. Recuerda, el problema no es saber qué decisión tomar, sino dejar ir lo que te mantiene donde estás. No olvides que a veces se suele hallar el destino en el sendero que tomas para evitarlo. El poderoso arcángel Metatrón se manifiesta y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, no trates de entender todo, a veces no se trata de entender, sino de aceptar. En la vida es más importante lo que tú piensas de ti que lo que los demás piensan de ti. Al final, el único que sabe la verdad sobre ti eres tú. Todo lo que los demás puedan pensar de ti son proyecciones, suposiciones, ideas o juicios. No supongas que el otro pasa por lo mismo que tú. No son los mismos tiempos. No son las mismas condiciones. No son los mismos contextos. No son la misma persona. Entiende que no puedes hacerte cargo de lo que la gente se imagina de ti. No es tu carga. No es tu problema. El puente más difícil de cruzar es el puente que separa las palabras de los hechos. Aprende a aplaudirte tú mismo, porque hay sacrificios que muchos no entienden. No es su culpa. Sencillamente no es su tiempo. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así. Libero mi cuerpo, mente y alma de todas las energías que no me pertenecen. Decreto una semana de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Acepto que soy yo quien atrae todas mis experiencias positivas. Gracias, gracias, gracias. Libero mi cuerpo, mente y alma de todas las energías que no me pertenecen. Decreto una semana de bendiciones. Decreto una semana de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Acepto que soy yo quien atrae todas mis experiencias positivas. Gracias, 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 gracias. Tus ángeles guías te traen el versículo del día. Estas palabras bíblicas tienen una fuerte connotación y cuando menos lo esperes, comenzarán a resonar contigo. Recibe ahora la palabra mágica y vibracional del día, abracadabra. Esta poderosa, mágica y espiritual palabra viene del arameo y significa, crearé lo que hablo. Ten cuidado con esta palabra, pues tiene mucho poder para hechizos y encantamientos. Hijo mío, tu conocimiento te abre muchas puertas, pero ser agradecido te las mantiene abiertas siempre. Recuerda, a veces donde menos buscas es donde más encuentras y de quien menos esperas es de quien más recibes. No trates a la gente tan mal como ellos te tratan, trátalos tan bien como tú eres. Cada quien da lo que es. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 16700. Este poderoso código es para conseguir un mejor empleo. Repítelo 45 veces seguidas, esta vez por el tiempo que creas tu apropiado o hasta que se haga realidad. Actívalo con todo el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Te recuerdo algo muy importante, mi alma bonita, los códigos también los puedes activar por otras personas. Las energías angelicales se manifiestan amorosamente con el consejo del día, dice así. Hijo mío, sé la razón por la cual alguien se siente incluido, bienvenido, valioso, escuchado, apoyado o amado. Quédate donde te inviten a pensar, te enseñen a cuestionarte y te acompañen al reconstruirte. Bendita la incomodidad que te obliga a moverte de aquellos lugares donde tu alma no resuena. Habla de tal manera que otros adoren escucharte. Escucha de tal manera que otros adoren hablarte. Tus maestros ascendidos te traen una poderosa oración al Arcángel Metatrón para pedir su asistencia y protección, dice así. Divino Arcángel Metatrón, ilumina mi sendero con tu rayo arcoíris en todos los niveles de mi conciencia, en mis cuerpos inferiores y superiores, para estar despierto y presente, creando y creyendo. Que cada día crezca, evolucione y sea bendecido y custodiado por tu poderosa armadura de luz. Muéstrame el mejor camino para evitar lamentos innecesarios y construir un fuerte legado espiritual para mis descendientes. Dame el poder y claridad mental para ser capaz de discernir la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto. Enséñame cuál es mi misión y cómo debo hacer para cumplirla. Aparta de mí el miedo, la duda y la oscuridad. Dame luz y amor. Amén. Hijo mío, eres el dueño de tu mente, de tu cuerpo y de tus emociones. No el inquilino. No permitas que tu entorno te apague, porque la vida te llamó para brillar. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.